¡Suscríbete al canal! En otro mundo digamos En una isla Estuvimos con los bosses esos Los piratas esos Y nos lo cargamos Y nos dieron el pasaporte para llegar aquí Así bueno Nos quedamos aquí Sí coño Nos quedamos aquí a ver qué cojones es esto Y ahí hay una cueva muy misteriosa Creo que ahí va a estar la pelea Vale, vale Hostia, hostia Vale, ya empieza la gente Yo creo que esto es como una cueva o algo, ¿no? Cuidado, cuidado Hola, hola ¡Que se me ha roto la espada! ¡Yol! ¡Madre mía, que chitao! ¿Cómo enchufa ese, no? Espérate Se me ha roto la espada, macho Yo creo que tengo que ir yo con el A ver El tío El pirata que nos cargamos Nos dio Nos dio Una espada cheta Y un arco cheto Y yo tengo el arco Mira, vi un foto Toma, toma, toma Toma espada, niño ¿No tienes espada? Sí, sí Tengo una espada De cogerme un montón Pero tú tienes la cheta Me refiero Yo voy a ir más a arco Pero yo Yo tengo una cheta para ti, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto da? ¿Cuánto tira? Toma, 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 toma Está un poco hecha polo Pero toma Vale, vale Mira, mira Píllala, píllala Píllala Mira, mira Mira, Pato Esto es lo que yo te decía antes Mira Por ejemplo El tío nos ha Nos ha dropeado Y mira, pon aquí Uno de armor Tres de armor ¿Sabes? Eso es lo que Está guapo Vale, más de una cheta Por eso Es que esto es un juego En plan también De rol De conseguir Armas chetas En plan ¿Sabes? Sí ¿Esto qué es? Vale, nada Vale, te encargas tú de ese Me encargo yo de esto Que te viene por aquí ¡Lol! Ha petado algo ¡Eh! ¿Qué te...? ¡Lol! ¡Lol, Pato! Lo que te venía ¡Lol! Ya sé lo que ha explotado Ha explotado algo de esas De las arañas Ha explotado la araña Tío Le estoy metiendo arco ¿Eh? Pero Mete la arco Mete la arco Que eso tiene pinta De que sea de las venenosas Tú Es que ha explotado algo Y yo creo que ha explotado Y han abierto Y han venido todas las arañas Mira, tío Me he quedado sin nada Dios mío Estoy pillando, eh Estoy pillando Ven para atrás Ven para atrás Te veo, te veo Te veo ¿Dónde están? ¿Dónde están las arañas? Repartir una araña Allá al fondo Ayúdame Había un montón, eh Sí, sí, sí Vale Vale Son venenosas, eh Cuidado Si son venenosas Voy a recoger las flechas ¡Lol! ¡Eh! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¿Pero qué está petando? Vámonos de aquí ¡Vámonos! ¡Es venenosa! ¡Hostia! Y yo, pero ¿cómo enchufa la araña? No, te he matado yo Es verdad Me has matado tú Pero escucha Que la araña como enchufa En verdad, eh Ya ves, chaval Yo no sé cómo enchufan tanto, tú Yo cómo coñito En todo mostro En este puto mapa, tío Sí, encima son todos editados Macho Eh, Pato Vale, te veo, te veo He dado toda la vuelta, ¿vale? Eh, tengo unas A ver, esto tiene tres Esto tiene cinco Me quedo con esto Quédate alguna armadura Porque Tiene pinta de que Vamos a necesitar, ¿sabes? Sí, 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 ya lo sé Madre mía lo que me viene aquí Yo no tiro nada Yo por si acaso Yo ya cuando me tengan Que empezar a deshacer de cosas Tiraré Eh, ¿qué me ha dado? Vale, vale, vale ¿Tú tienes comida así En plan de sobra? Sí, sí, sí Sí, sí, tengo comida Tengo comida No tengo nada O sea, nada, eh Vale, vale, espérate Que todavía me mata Me mata Pato, ayuda Vale, vale Te voy a dar cuatro pollos, ¿vale? Ahí los tienes Va, va, va Gracias, guapo A ver Me han dado Me han dado una espada bien Guay Me quedan tres corazones, macho Renera, renera Eh, pato, toma Toma un arco Un arcocheto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Se ha saladeado Vale, ya, ya, ya Se ha pegado la baza Arcocheto, arcocheto Te lo tiraba ahí Vale Eh, bienvenidos a... ¡Hostia! Cuidado niño Está empanado Hostia que está aquí Campeando el cabrón, eh Madre mía Dice, bienvenidos a... Toma Estaba campeando el cabrón Ahí que te cagas, eh Vale, tenemos que ver el tiempo Porque yo no sé A ver, espérate Llevamos cinco minutos, ¿vale? Si no, luego se nos va la olla Vale, ¿dónde está? Mira, yo me estoy encontrando Estoy consiguiendo comida Sobre todo ¡No! ¡Cuánta gente! ¡Ayúdame! ¿Dónde, dónde? En el... En la cárcel Creo que en la cárcel Vale, vale Tengo una... ¡Dios mío! No te imaginas la que me persigue ¿Qué es esto, tío? Vente, vente, vente ¿Dónde estás? Voy, 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 voy Estoy en el... Vale, vale Vente, vente, vente Mire, mire, mire Echa gente aquí ¿Dónde? Mira, está haciendo un bukake ¿Pero son amigos? Yo que sé A mí no me atacan, eh A ver Si a ti no te atacan Yo no atacaría, eh ¿Qué ha pasado? Vale, eso que estaba bien puy Vale, vale, vale Vamos a ver el culo, tío Vamos a... ¡Oh! Vale, atacan, atacan, atacan Cuidado a ver si me da a mí, eh Tú, que esto tienes casco de diamante Madre, 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 madre Pillas, ¿no? No, 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 no Pillas Uf, que esto... Madre mía, madre mía Vale, tengo un casco de diamante, tú Me lo voy a poner Hombre, eso me está gastando los maduros ¡Hostia! ¡Hala! ¡Combo, wambo! Vale, yo me estoy poniendo... Me mata, me mata, pato No, no, no Tengo un Kora, eh Me ha jugado Son muchos, eh Hijo de mi Kora Patos, ¿cómo te metes ahí? Me vienen unos chiquininos Me vienen unos chiquininos Metepea, me he tepeado Me viene unos chiquininos Sé que en puño trampa, pero... Oye, Marky No, no, no ¿Alguna vez no te han dicho que te hubiera tomado por culo? Te juro por Dios Y lo mato cuando me muero Ah, este va a retpeando Que estás lejos No me dejas Barra TP Espacio El pato, olvídate Vale, tengo cosas Tengo, mira Tengo... Brovino Ángel Una bota De diamante, creo ¿Qué es esto? Da cuatro de armadura Tengo aquí armadura para chetarme en puño Vale, te veo El tío dijo que... A ver, ¿dónde está la cárcel? Creo que tenemos que entrar aquí Una cárcel donde todo... Sí, sí, aquí tenemos que entrar seguro Pues no es normal, tanta gente aquí Cuidado A ver, ¿qué pone? ¿Qué es esto? Tom Hall, vale Cuidado, eh ¿Qué pasa aquí? Ah, claro Hay aldeanos Eh... Una... Una... Un asente demonio Me encontró aquí Olvídalo Mira, nos dan cosa Olvídalo Jopiles Vale Pues se supone... O sea, sí, que mucha gente Que de los monstruos Don't worry Nosotros no... Nos encargaremos O algo de eso Dice Vale, o sea Hay problema con los... Hay problema con los demonios Y nosotros tenemos que solucionar los demonios O sea Sí, algo... Algo de eso O sea, la gente se está quejando Lol, ¿y este? Mira, Pato Tiene cuántos... Cuántas pepitas O sea, los demonios son estos, ¿no? Los que estamos peleando Sí, sí, claro A ver qué hay en el piso arriba Tendrá que encontrar equipamiento Ah, vale, o sea Ya lo entiendo O sea Nosotros somos los héroes Y tenemos que salvar al poblado Que lo están atemorizando Los demonios De esto O sea, tenemos que salvarlo Sí ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que hacer O sea, tenemos que salvar al pueblo Ya, ya Pero mira Me parezco un puto elfo Mira ¡Lol! ¡Dios! ¿Cómo se ve en el piso? O sea ¡Qué pena, qué pena Que solo sea Que sea una mierda armadura en verdad Dios, qué guapa La armadura en verdad La de diamante en verdad No me gusta mucho Hombre, pero mejor, ¿eh? Hombre, no, espérate ahora Vale, vamos a de aquí, ¿no? Aquí ya no hay nada más No, no, aquí ya no hay nada más Aquí ya nos vamos Yo me voy a quedar con armadura Por si... Por si se me gasta ¿Sabes? Que tiene pinta de que se nos va a gastar ¿Va o no? ¡Oh, cuánta comida tú! ¿Quieres comida? No, no, no Yo no Por ahora no Espérate, mira Tengo unos pantalones para ti, creo No ¿No? No Au Madre, madre, madre Esto tiene buena... Madre mía ¿Estás viendo eso, Pato? Sí, sí Un castillaco Madre mía Eso tiene buena pinta, ¿eh? Y el que haya construido este mapa Tendría que estar muy burrido en verano, ¿eh? En plan No voy a la piscina ¿Cómo hago esto? Sí Si le diga aquí, ¿qué pasa? Vale Yo estoy subiendo por una... No No, no podemos entrar en el castillo este De... Tiene que haber algo que la active Si o algo que la active Tenemos que... ¿Qué cojones ha pasado? Porque se acaba de meter un tortazo a alguien que no lo vea ¿Cómo que? ¿Ha sido tú que te has metido el tortazo? Tío, que me está pegando Estoy aquí, estoy aquí Joder, qué susto, compadre No sé, a ver ¿Por dónde podemos entrar? Le voy a dar... Voy a dar la vuelta al castillo más o menos Así de un enrollo No me he investigado A lo mejor hay buena armadura en el pueblo, ¿eh? Es verdad A lo mejor no tenemos que ir aquí, ¿eh? Pero tiene toda la pinta, ¿eh? No, no, no de aquí Solo que aquí no hay nada Aquí hay como una entrada Mira, Pato, Pato Sí, para mí, o es... No, no, no ¿Tú crees que un tío que ha perdido tanto tiempo en construido esto? No, 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 no Imposible Tiene sentido Entrao ¿Qué dices? Vale, no tiene puto sentido Hay agua, creo O es infinito ¿Qué haces? Uy, sí Vale, no, 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 aquí no Sabrá bubear más agua O sea, ahí se ha colado Bueno, pues vámonos al pueblo A un poblado, ese Tiene que hablar con el poblado Vamos a ver No, LOL, qué tortazo Vámonos al pueblo Y... Y a ver que... Que nos digan los suscriptores LOL ¿Qué? Gente, gente, gente A ver Que nos digan los suscriptores Cómo podemos entrar en el castillo Yo no, o sea Si vosotros habéis jugado a este mapaca A lo mejor no lo habéis jugado O sea, yo creo que no lo habéis jugado Pero si lo habéis jugado O si podéis buscar información Vale, por favor La podéis... La podéis tuitear con el hashtag Dos... Dos locos en la acción Dos Lea, ¿vale? Dos Lea Que parece chulea Que me dieron por Twitter Sí Y... Y ya está No, estoy por Twitter Cosa que podemos hacer en la serie ¿Vale? En plan... Para avanzarlo Vale, sí Hay cosas, hay cosas aquí Sobre todo pociones Y... Vale, y me acabo de caer en un río Y no sé cómo Vale, ya, ya, ya Bueno, pues llevamos Diez minutos Eh... Vamos a ver si podemos encontrar Como más Y ahora termina Yo votaría Yo votaría A que... Vemos a ver lo que nos encontramos En el pueblo Y lo dejamos... Para tu canal Sí, sí Lo vamos dejando para tu canal En las puertas del castillo Que más intenso que eso Oh, una mina, una mina, una mina Una mina Tiene que haber algo, ¿eh? Sí, de buen red Eh, mira, 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 mira Aquí hay un tío, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, cheto Sí Pinguin, pinguin ¡Ele! ¿Qué hostia me ha pegado, tú? Bloh hitting ¡Ala, chaval! Duraba el tío, ¿eh? Sí, sí No, lo cuenta de aquí Aquí tiene que haber algo Por cojones, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Oh, lo cuenta de peña, tú Menos mal que tengo esta espada, tío Madre, madre, madre Tú, pero ¿tú has visto cuánta gente hay? Dale con el arco Dale con el arco, ¿eh? Sí, eh Gente, gente, gente Un, un minion No, no, no ¿Escucha la música? No ¿Se escucha la música, tío? Cuidado Y yo, y yo, y yo Madre, madre, madre Esto es súper grande Y yo, no hemos metido Una boca del lobo, chaval No hemos metido ¡Hala, estamos! ¡Pato, pato! Estamos acorralados, chaval Estamos acorralados ¡Hala, tío! Depende de mí El pato loco Y dígate Corre, corre, corre ¡Y hoy, reparte! Ya, ya, ya No va, no va Vale, ya ¡Ah! ¡Hala! ¡Chau, cuidado! Vale, vale, vale Te ayudo, te ayudo Esto es en plan Black o todo Vale, que viene ¡Eh! Me cago en la puta No dispara, no dispara Vale, vale, vale A ver, ¿qué tenemos? Madre mía ¡Uf! ¡Uf! ¡Una vichera de... Madre mía A ver, que... Ah, nos han dropeado Un montón de cosas, macho A ver, a ver Vale Aquí, aquí, aquí Tiene que haber algo por aquí ¡Oh, el barco! ¿Está el barco? ¿Está el barco? No, no, ese no es el barco ¡Eh, qué va! Y yo, que tiene que haber algo Que me dan por detrás Vale, vale, vale Mira, mira Aquí hay como un pueblo Ya, ya, pero antes Tengo que mirar aquí A mi casa Venga, venga Vamos a mirar Esto es como un barco, ¿no? Vale O yo qué sé No sé Esto es una mina, Pato Por eso A ver Pero allí hay otro camino, ¿eh? ¡Hostia! Pero tú has mirado para abajo Sí, sí, sí Como te caiga Te hace un poquito de pupa, ¿sabes? Al Como tú Madre mía Vale, ¿y por qué... Ah, hay un cofre ahí Vale, vale, vale Espérate Espérate, espérate No lo abra, no lo abra No, no Qué cascazo, chaval ¿Qué había? ¿Qué había? Un cascazo El casco del siglo, ¿no? ¿Lo han comentado? Ya Cuerda Me han dado cuerda O sea, no que sea un muñeco, tío Me han dado cuerda, de verdad Bueno, pues... Sí, vamos a terminarlo aquí Yo... Sí, sí, sí Vamos quedando la entrada de por lado Eh, eh, eh La entrada de por lado No, mira, aquí La entrada de... Por aquí, por aquí Que aquí hay como una entrada ¿A ti te va bien o te da tirones? Te va bien, ¿no? No, va bien, va bien Sí, es que... A veces pega tirones, eso sí Sí, a veces Pero... Es jugable A ver Tú molestas, chaval Vale, venga Pues lo dejamos aquí A ver En el siguiente capítulo de mi canal Pues veremos a ver Veremos a ver Y te viene uno por detrás Sí, sí Y bueno, nada Esperemos que os haya gustado Tenéis toda la descripción El canal del Pato Y el mío Y nada El tercer episodio Nos quedamos aquí En las entradas del... Este es el segundo Recuerda Sí, sí El tercer episodio De tu canal Nos quedamos en la entrada Del bosque este Nada Espero que haya gustado Y adiós Chao Y viene